Las 3.200 toneladas de azúcar pendientes, los tres centrales avileños deberán producir diariamente 807 toneladas de azúcar hasta el 31 de enero. Debemos estar recuperando esta azúcar en el mes de enero, es decir, tenemos compromiso discutido con la máxima dirección de la provincia, con los trabajadores, de lograr en Ciro Redondo todos los días superar las 420 toneladas de azúcar, en 1 de enero hacer 150 toneladas de azúcar diaria y 250 toneladas de azúcar en Ecuador, lo cual la suma de estas tres fábricas nos va a dar el cumplimiento o a recuperar el atraso. Se está organizando la cosecha de caña a partir de esta estrategia que hablamos, buscando crear más frentes de corte, es decir, aprovechar un poco más el balance de tiro que tenemos de los camiones, que es la ruta crítica que tiene la provincia, además seguir incorporando, seguir incorporando a aquellos que todavía hoy nos quedan con un nivel de rotura, que nos van entrando a un nivel de pieza, de batería, de goma, en cada una de las bases de Transmé. Esa es la estrategia principal, lo otro, el día a día, el seguimiento día a día de la tarea de corte que tiene cada pelotón. Tales compromisos son potencialmente cumplibles, toda vez que Ciego de Ávila posee el mayor rendimiento del país, ascendente a 41 toneladas por hectárea de caña. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.